César, sé que últimamente las cosas no han estado bien entre nosotros, esta distancia ha sido algo muy difícil para mi y la verdad, no creo que pueda acostumbrarme a estar así, me duele tener que decirte esto, pero mereces saber la verdad, he encontrado a alguien mas, por favor perdoname por terminar las cosas de esta manera, pero entiende que tengo que seguir a mi corazón, ya no te puedo esperar mas, adiós. Fui recortando los momentos, los detalles que pasamos, cuando todo comenzó desde el principio nos amamos, fui dejando el juramento abandonado por el tiempo que indicaba el sentimiento, en realidad yo si lo siento. Pero oye, entiéndeme, mi intención fue progresar, compréndeme. No te quise abandonar ni lastimar, pero al contrario fue normal, fuiste tu la del final que ya no quiso continuar, por la costumbre y la distancia tu perdiste la confianza, te buscaste otros labios, te importó mas la elegancia. Me rompiste el corazón, solo queda esta canción. Tu buscabas un amor que yo soñaba, pero el tiempo te engañó por todo aquello que brillaba, te dejaste conquistar, y yo aquí confiaba y luchaba por tu sueño, pero todo aquí se acaba. Solamente fue una ilusión, y ahora es tiempo de decir adiós. Pero dice que el dolor se va curando con el tiempo, y la verdad yo si lo siento, y por ti mas lo lamento, porque yo si te quería, eras toda mi alegría. Pero nada te importó, no mirabas lo que hacía, yo luchaba, yo peleaba, yo por ti todo lo daba, como fue que resultó nuestro camino aquí se acaba. Ya no quiero mas pensar, ya no quiero mas soñar, hoy se acaban nuestros sueños los que vine a buscar. Pero sabes una cosa, te deseo lo mejor, ojalá no te lastime y no sientas mi dolor. Ojalá no te lastime y no sientas mi dolor. Tu buscabas un amor que yo soñaba, pero el tiempo te engañó por todo aquello que brillaba, te dejaste conquistar, y yo aquí confiaba y luchaba por tu sueño, pero todo aquí se acaba. Solamente fue una ilusión, solamente fue una ilusión, y ahora es tiempo de decir adiós. Tu buscabas un amor que yo soñaba, pero el tiempo te engañó por todo aquello que brillaba, te dejaste conquistar, y yo aquí confiaba y luchaba por tu sueño, pero todo aquí se acaba. Solamente fue una ilusión, y ahora es tiempo de decir adiós.